A desorganización reconocemos eso, ¿no? O sea, reconocemos que algunos no están asumiendo su responsabilidad, ¿no? Digo, o sea, cada quien se involucra como quiere involucrarse, ¿no? En la medida que quiere hacerlo. Nosotros no estamos ni amedrentando ni vamos a seguir a nadie, o sea, simplemente es una organización como espíritu universitario.